La lección de bienvenida a la segunda semana del curso. Antes de que podamos empezar a hablar de mitigación de emisiones, primero necesitamos saber cuánto emitimos en la actualidad. Y eso, como demuestran las investigaciones disponibles, está relacionado al uso de la energía, relacionado estrechamente, más allá de toda duda. Por esa razón, en el bloque de la semana 2, entraremos en detalle sobre cómo medimos o calculamos la energía y las emisiones. Bueno, comenzaremos discutiendo el uso de energía y cómo se mide. Aquí está el temario para la semana 2. La primera lección, la que corresponde a esta lección, es uso de energía y unidades de energía. Aquí están los objetivos de la semana. Los objetivos para la primera lección, es cómo medir la energía y una visión general de las diferentes unidades asociadas con los cálculos de energía. A estas alturas ya deberíamos de haber visto el video de esclavos. Aquí podemos ver lo que varios usuarios captaron como el concepto más relevante que aparecía en ese video. Desde la bañera, en el uso de energía comparado al trabajo de los que remaban en los barcos romanos. Cada quien captará algo diferente de ese video. Aquí, digamos, nosotros podemos plantear algunas grandes conclusiones del video Energy Slate. En primer lugar, está claro que usamos una cantidad enorme de energía. En algunos casos hay un pico agudo en el consumo durante periodos muy cortos. Otras formas de consumos son casi constantes a lo largo del día, en cantidades mucho más pequeñas. Al juntar esos consumos, es bastante, ¿no? Y debido a que la mayor parte de la energía final que todavía usamos en el mundo, todavía proviene de combustibles fósiles, podemos decir que tenemos muchos esclavos de energía fósil, ¿verdad? Al igual que los remeros en el video. Lo que también está claro es que, en gran parte, este consumo de energía pasa desapercibido. En algunas aplicaciones, como la iluminación, pues el consumo de energía puede ser evidente, porque vemos cuando las luces están encendidas. Sin embargo, para muchas otras tareas diarias, es mucho menos obvio, y es posible que no tengamos idea de cuánta energía estamos consumiendo realmente. Por lo tanto, es importante que podamos medir la energía para comprender mejor cuánta energía se utiliza y cómo se puede ahorrar. Para medir la energía, primero necesitamos definir sus unidades. Para ello usamos el Joule. Un Joule es una cantidad muy pequeña de energía. Y por lo tanto, la energía a menudo se discute en términos de millones de Joules. También conocidos como Megayoules. Para hacernos una idea de la escala, un Megayoule es aproximadamente la misma cantidad de energía que se encuentra en una barra de chocolate. Por lo que sigue siendo una cantidad de energía modesta. La energía total que necesitamos como humanos por día es aproximadamente seis veces más. A modo de comparación, un litro de gasolina son 33 Megayoules. Ahora, antes de continuar, vale la pena repasar algunos prefijos matemáticos válidos en el SI que se usan comúnmente y que esperamos que eviten confusión. Si no está familiarizado con estos prefijos, cosa que es muy dudosa porque en nuestra carrera se usan, ¿verdad? Pues hay que tratar de recordarlos o conseguir una buena tabla, ¿verdad? ¿Cuáles prefijos se utilizan? Por supuesto que depende en gran medida de la escala a la que estamos midiendo. El uso anual de energía de los hogares se mide en Gigayoules, pero para un país, para un país entero, ¿verdad? Más bien es Petayoules y a nivel mundial y a nivel mundial pues exayoules. A continuación tenemos que hacer la importante distinción entre energía y potencia. en el video de los esclavos de energía se explica que si por ejemplo en el caso de la ducha hay una gran cantidad de consumo de energía. La potencia es la cantidad de energía que se entrega en un momento específico en el tiempo. pero solo nos duchamos durante un periodo limitado. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero, por lo tanto, aunque la ducha tiene un alto consumo de energía o más bien tiene una gran potencia, el consumo de energía puede ser bastante limitado. si solo se consume durante un corto periodo de tiempo. En consecuencia, existe una relación entre la energía y la potencia. El uso de energía es el consumo de potencia multiplicado por el tiempo que se usa la potencia. esta ecuación se puede reorganizar para mostrar que potencia es energía dividida entre tiempo. La unidad de energía es el Joule, por lo que la unidad de potencia es Joule por segundo. también conocida como Watt. Permítanme ahora presentar otra unidad de energía bastante conocida y es el Kilowatt hora. Como vimos en la última diapositiva, si se usa un Watt de potencia, esto significa que está usando un Joule por segundo. si se usa un Kilowatt que son 1000 Watt entonces está usando 1000 Joules por segundo. Entonces la relación es bastante clara. también está el Megawatt hora y aquí están las digamos las conversiones que vamos a usar frecuentemente. ¿verdad? Un Kilowatt hora significa que está utilizando un Kilowatt durante una hora lo que significa 1000 Joules por segundo durante 3600 segundos. El contenido de energía de un Kilowatt hora es por lo tanto 1000 veces 3600 que es 3.600.000 Joules o 3.6 Megajoules. Afortunadamente no hay que repetir esta ecuación cada vez que vea esta unidad siempre que recuerde que un Kilowatt hora son 3.6 Megajoules. también está el Megawatt hora que es equivalente a 3.6 Gigajoules así que en resumen el Kilowatt hora es solo otra unidad de energía para que nos hagamos un ejemplo aquí está este el caso de un foco de 40 watts no importa la tecnología verdad ahí he dibujado un filamento entonces un foco de 40 watts usado 24 horas equivale a 960 Watt hora en energía es decir aproximadamente un Kilowatt hora verdad en realidad en 25 horas se consumiría exactamente un Kilowatt hora esto es importante para explicarle algunas veces a los no técnicos a qué equivale aproximadamente un Kilowatt hora un foco de 40 watts veamos funcionando durante 25 horas o un día si queremos aproximar vamos a a ver este ejemplo supongamos que tiene una computadora portátil con un consumo de energía de 30 watts y desea saber cuánta energía ha utilizado durante un año y recuerde que la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo suponemos que cada semana usa la computadora portátil durante 20 horas y que se usa durante 50 semanas por año por lo tanto en total al año se utilizará durante 1000 horas por año a partir de aquí podemos simplemente calcular el consumo de energía el consumo de energía son 1000 horas por 30 watts es decir 30.000 watt hora o 30 kilowatt hora lo cual es más fácil de pronunciar y de ahí la conveniencia de usarlo como una unidad de energía en las evaluaciones eléctricas hay otras unidades que se utilizan para expresar cantidades de energía una es el barril de petróleo si nos fijamos en las estadísticas del petróleo e incluso el precio del petróleo todo esto se expresa en barriles un barril de petróleo es aproximadamente equivalente a 6 gigajoules otra unidad que se utiliza a menudo es el término tonelada equivalente de petróleo una tonelada de petróleo es mucho más que un barril de petróleo es equivalente aproximadamente a 42 gigajoules todavía hay otras unidades en su mayoría derivadas de otros combustibles por ejemplo toneladas equivalentes de carbón o el metro cúbico equivalente de gas natural las mismas unidades pueden variar ligeramente en megajoules equivalentes de un país a otro por las diferencias en las calidades del carbón y el gas natural pero en general vamos a ceñirnos a las unidades regulares que forman parte del sistema SI conclusiones clave de esta lección la primera pues que la unidad de energía es el joule y aunque digamos hay una en los países periféricos de Estados Unidos se usa el BTU también pero bueno cada vez menos la segunda conclusión que la potencia es igual a la energía por unidad de tiempo y tiene la unidad Watt con símbolo W mayúscula por el apellido de James Watt tercera conclusión el kilowatt hora es otra unidad de energía un kilowatt hora equivale a 3.6 megajoules bueno la cuarta conclusión hay muchas otras unidades de energía que se pueden expresar en un número equivalente de joules bueno y esto pues concluye nuestra lección